hey pero qué pasa amigos les habla su amigo chugo o gami amigos pues seguimos con las revisiones de las figuras de jurassic world entonces esta ocasión les traigo nada más y nada menos que yo jamón versión amber collection rayos hermanos créanme que nunca en mi vida imaginé que de adulto compraría figuras de ancianos qué rayos me está pasando pasé de los focus y de los dinosaurios ancianos pero bueno no realmente es que esta figura tiene un potencial que nos a simple vista no se ve pero el accesorio más chido de esta figura es ese feto de velociraptor veanlo quizás aquí la lucecita me quita a ver voy a enfocar díganme qué accesorio más bizarro hay que el feto de un bueno es el embrión o la carilla de un velociraptor con con la sangre y todo ahí se me hace un buen un buen accesorio y aparte me gustó el bastón porque está más detallado que el que tengo de la versión más pequeña tiene como ese envejecimiento más marcado y aparte lo que es el mosquito pues está más grande no bueno pues realmente la caja es la misma que la de ian malcom el mosquito el mismo dinosaurio este con relieve la escena de john jamón hoy están aventando plomas este esta figura la compré en la tienda de liverpool por la módica cantidad de 629 pero tenían descuento y me quedó un poco más barata liverpool si estás viendo esto financian a liverpool liverpool podemos hacer datos este como ya saben la figura es es del año a no esto es más reciente este del 2021 chéquense es de este año vamos a matar el año 2021 con una pieza del 2021 entonces creo que esta figura es la perfecta para matar el año porque muere un año pero nace otro no vamos a ver el nacimiento del año 2022 esperemos que no nos cargue la pistola con el omicron y bueno la marca de la figura pues es mattel ya se la sabe no es esta línea que se llama amber collection y bueno pues música maestro teniendo lista mi música sin copyright para que tutu no me chingue como ha chingado todos mis vídeos ya sabemos que esta parte triangular no permite que se levante la pestaña porque se pliega aquí feo entonces la caja se abre por la parte cuadrada como estos jurex están suavecitos y sólo es uno pues no voy a usar mi filero no lo considero necesario y bueno algo que les iba a decir antes tendré que poner pausa la música que creen que es mejor que un jon jamón responden en los comentarios si acertaron lo único mejor a un jon jamón es dos jon jamón y que es mejor que dos jon jamones tres jon jamones pero este ya lo tenía de hecho le tengo cariño a este cabrón me ha acompañado en los últimos vídeos creo que ya se va a quedar de base como referencia de tamaño la recomendación que yo les podría hacer si es que quieren hacer un proyecto parecido al mío que consiste en una incubadora sería que vayan a las tiendas de liverpool ya bien vendido no o a las tiendas donde las encuentran no la cosa amigos es que estas figuras las pintan con las nalgas hagan de cuenta que los taca taca se ponen el pincel en el culillo así y se ponen a pintar los monos así entonces todas las figuras luego traen detallitos así raros de pintura y sobre todo lo digo por los raptores no todos los raptores están bien entonces yo llegué a liverpool vi una línea de jon jamón es otra línea de jon jamón es y otra línea de jon jamón hermanos me volví loco al ver tantos jon jamón es pero me sirvió porque me fijé que dos raptores todos sean diferentes entonces hay unos que tienen el ojo mal el ojo mal centrado hay unos que están este yo pues traté de agarrar los que vi que tenían el ojo bonito la cosa es que los raptores siempre están mirando hacia acá si llegan a ver un raptor que está viendo hacia el frente al frente ya chingaron porque pueden ver el ojo de aquí y pueden ver el ojo de acá entonces yo por eso compré dos raptores porque a los que estaban de frente no me gustaba como se veían traté de comprar uno que es un poco más rojo que el otro y compré uno que es un poco más rosita para que se vieran diferentes este es creo un poco más rosa los dos tienen su ojo muy bonito cosa que no puedo decir de los demás raptores o sea les estoy diciendo que de tres líneas de jon jamones cada línea tenía que les gusta todos 4 6 como 6 jon jamones 6 por 3 eran como 18 jon jamones de 18 jon jamones yo sólo rescaté dos raptores compré dos raptores porque quiero que la incubadora tenga al menos dos huevos al menos como como esta no no iba a gastar tres jon jamones para poner tres huevos dije nada ya cuando se chinga no estoy cagando dinero entonces este quise tener dos raptores y dije bueno si uno está mal del ojo este pues lo pongo con el ojo para allá y si el otro está bien del ojo pues lo pongo con el ojo para allá pero mínimo quería tener dos para la incubadora y aparte este se me hizo muy bonita pieza como para solo tener este un raptor creo que dos raptores iban a realzar mucho más la la incubadora y este bueno este es un poco más rosa pero por ahí compré uno no sé si cansen a ver este tiene una línea ahí al lado de la cara no más que esto como queda compré uno que la tiene menos marcada este este tiene la línea menos marcada bueno si no ya cuando lo saque se los muestro para que vean las diferencias pero traté de rescatar los dos raptores más bonitos que vi y si bueno a lo que quería llegar con esto es que si los van a comprar traten de verlos en físico para que puedan darse ese lujo que tuve yo de poder escoger el detalle del ojo del color que les guste no porque hay unos raptores que tienen nuevo el ojo hasta por acá en la nuca y pues los pintaron con las nalgas no bueno vamos a abrir pues yo creo que los dos no y bueno más sacó uno un jon jamón y el otro lo uso para sacar este los dos raptores voy a ver de aquí cual jon jamón me gusta más y vuelvo bueno hermanos ya terminé mi análisis voy a abrir este jon jamón porque este bastón me ha gustado mucho tiene unos envejecimientos en color negro ahí está más envejecido y este está como muy plano de la pintura está muy no sé como que de aquí está muy liso y acá tiene degradados y como que desfasa entonces voy a abrir este de acá bueno realmente voy a abrir los dos pero para enseñarles al jon jamón voy a usar este de acá ahí está sacamos a jon jamón nada por aquí nada por allá a la mierda y pues voy a hacer un corte para sacar las piezas y no le da tanto el video ¿sale? y bueno hermanos he viajado al futuro y jon jamón amber collection cuenta con estos accesorios que pues es un bastón una cabeza sin sombrero un par de manos extras y una cría aberrante de velociraptor que a mí me gusta mucho es muy creepy me gusta me gusta la sangre este veo bueno empecemos con la cabeza de jon jamón es esta versión sin sombrero la verdad es que tiene detalles los pliegues de la frente el poco cabello su pelona un poco rosa para mi gusto pero pues creo que así era el actor los lentes están pegados quizás si hay una manera de quitarlos pero si les pusieron pegamento quizás corras el riesgo de que truene el el poste y lo chingues pero pues si quisieras un jon jamón sin lentes se vería así pero creo que me gusta más con lentes el otro accesorio pues es una mano que está un poco abierta supongo que esta mano es para agarrar al huevo si efectivamente la mano pues tiene un anillo de que jon jamón era cazado y bueno este accesorio del raptor pues es ese la verdad es que me gustó mucho voy a usar esta mano para manipular al huevo yo les hacía la recomendación de que compraran esto en físico para que los pudieran ver a detalle porque otra cosa que yo me percaté que no les comenté es que no todos los raptores vienen igual en cuanto al pegado hay unos raptores que están muy sumidos o sea como que la cabecita está más adentro y la mano está más adentro y apenas se asoma el raptor o sea están si se asoman pero están más escondidos yo compré este porque el raptor está más más afuera más expuesto y se alcanza a ver lo que es la la nuca y la perifera y la cabeza creo que se aprecia más al raptor así que si está más escondido pues vemos que tiene buen frente tiene buen lateral la verdad es que el raptor se ve me gusta más este raptor que este de acá para ustedes que raptor les gusta más yo veo más parecido el raptor de la película a este este para empezar el esculpido no es malo pero se ve más como un consopnatus y el color no me gusta hubieran hecho café o algo o rojo o rosa y este está muy acertado es esta con los colores de la sangre así de los residuos del huevo y eso bueno el otro accesorio es esta mano que está pues como cerrada no me explico si es para agarrar el bastón pudiera agarrar el bastón con esta pues creo que si puede pero me parece que la otra que tiene también sirve para agarrar el bastón así que pues pues es para señalar o no sé si sea para rayos se me acaba de caer el huevo no sé si sea para por ejemplo como podría ser como para agarrar al raptor así como podría ser como queriendo hacer una escena no de de tocar al dinosaurio no sé bueno no les he enseñado la parte de aquí de los raptores creo que la parte más fea de los raptores es esta aquí para enfocar va a estar medio canijo por aquí tienen cara como de mensos no me termina de convencer mucho la comisura de la boca no sé si si sea prudente con una navaja como que cortarle un poco más la boca porque se la siente como muy muy triangular lo curioso es que por aquí se ve mejor la boca se ve más abierta por este lado izquierdo que por este si definitivamente este es el lado feo de este molde de raptor y créanme que los que vi que estaban de frente todos estaban así igual todos algunos incluso hasta peores porque traen el ojo descuadrado desalineado detalles del bastón pues me gustó este porque tiene el mosquito más grande vean esos envejecimientos de de aquí me gustaron aquí con pintura negra a lo largo así del bastón y de hecho se me hace mejor este bastón que el otro que tenía ni yo vean de hecho este bastoncillo siempre me causó molestia porque está muy chaparro y ni siquiera se usa para incluso se me ocurre que podríamos usar este watchen amigos me gusta más este incluso hasta creo que le sirve más porque el otro bastoncillo nomás le sirvió para como de adorno pero este creo que si le sirve realmente como un bastón vean este si le da largo para apoyarse en el piso y aparte creo que tiene el mosquito más grande tiene si me gustó más tiene mejor los huesitos está más este lo que son como las vértebras no este está como muy pitero definitivamente creo que es un mejor bastón está más grande lo que es el huevo si me gustó más este bastón y bueno pues hasta los bastones tienen sus detalles de pintura este es el otro bastón del otro John Hammond pero me gustó más este por los envejecidos en negro creo que hasta el huevo del mosquito está más grande bueno pues que puedo seguir mostrando pues que John Hammond tiene esta mano para agarrar su baston pero siento como que le queda muy chico para el John Hammond es una madresota y vean el bastón con esta madre no creo que se alcance a apoyar es que lo usaba así no no sé no me termino con el cinto no sé si la otra mano sirve para agarrarlo no 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 si no 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 que apenas, pero si se me hace que para esta figura, esta escala creo que quedó un poco corto, la verdad es que me parece más útil para este John Jamoncito, me parece, pero bueno. Así que le podemos cambiar la mano, para que vean como agarrar el grudecillo, así como que cuando John Jamon va a la playa, en vez de chingarse unos huevos de tortugas, se chinga unos huevos de raptor, algo así puede ser, ahí está John Jamon comiendo células madre de Velociraptor, en cuanto a las articulaciones de John Jamon, pues, es lo mismo que el Ian Malcom, tiene doble articulación de codo, puede mover el brazo y esa articulación me gusta mucho porque está escondida aquí en la ropa, tiene sus detalles como su reloj también, vean, su anillo de 24K, la verdad es que los materiales de John Jamon están muy agradables porque, por ejemplo, lo que es el sombrero es suavecito, vean, el sombrero es como de gomita, y lo que es este, lo que se puede decir la bata, también es suave, es como de gomita también, aquí lo que noté es que está un poco sucio de la ropa, no sé si sea así el acabado, el degradado, que este sí como que se revolcó, o si sea nada más en mi figura, o sea, ya sea un defecto, doble articulación de rodilla, puede doblar el piecito, este, el muslo, puede hacer split, circo a tallo hermanos, adelante, atrás, son prácticamente, no más que quizás esta ropa le estorba un poco para el split, pero, pues, tiene hasta pensado, ¿no?, en eso, tiene los cortes por si quiere hacer el split, se puede abrir, pero, pues, el pobre John Hammond cuando va a andar haciendo splits, con trabajos podía caminar, este, los lentes de aquí, pues, también están pegados, no se le pueden quitar, y voy a checar el otro John Hammond a ver si también está igual de sucio que éste, y bueno, ahí tengo a los dos John Hammond, este creo que está peor, porque, nomás está sucio de una pierna y del otro está blanco, como que es un John Hammond de terracería, ¿no?, así como ingeniero, no sé, estoy lleno de polvo el cabrón. No veo como que muchos defectos de fábrica, pero, no más, por ejemplo, éste está manchado de aquí, ¿se fijan?, les digo que traen sus detallitos que se ponen, pues, el pincel en los nylons, los tacataca, bueno, quizás lo que prosigue es comparar los raptores, tengo aquí a los dos, solo que, como están muy chiquitos, esto es lo que les quería mostrar, unos más rojos, este de aquí es más rojos, este de aquí es más rosa, este de aquí, la línea de lo que es la trompa, la tiene más escondida por el exceso de pintura, y este la tiene como más marcada, es una línea que va de la trompa hasta la boca, por ejemplo, de esta vista, me gusta más este raptor, chequense como éste está más escondido y éste está más expuesto, ¿si se fijan?, incluso éste tiene la mano más escondida y éste tiene la mano más salida. Voy a ver si uso la base pastelera para grabar los raptores. Bien, hermanos, lo que es ese ángulo, este de tres cuartos, lo que es ese ángulo, este y este lateral, creo que son las mejores vistas de este huevo. este es el raptor que es más rosa, si se fijan está su mano más salida, su cabeza más salida. Tengo por aquí el otro raptor que es un poco más rojo. Incluso vean, incluso vean los de ahí, creo que de ahí se aprecia, este es más rojo y el otro es más rosa. ¿Se fijan? Este de acá está más sangriento y este de acá está más rosilla. Bueno, vamos a ponerlo rojo. Vean cómo el ojo está bien hechecito y bien centrado. La iris también tienen que ver que tiene justo en el centro del ojo porque hay unos que la tienen como bien desalineada y bien desubicada. Por ejemplo, si los pongo los dos, van a ver las pequeñas diferencias. Vean las pequeñas diferencias. Vean las pequeñas diferencias. Y el huevo aquí está más abajo. Bueno, es que en realidad el dinosaurio es el que está más arriba. Este dinosaurio está más hacia arriba. Lo pegaron más arriba y este lo pegaron más abajo. Entonces, si van a comprar dos, pues traten de que se vean diferentes. Que no se vean tan iguales, pero... A mí me gusta realmente que el huevo se vea más arriba. Pero bueno, para gustos, los colores, ¿no? Igual me gusta que esté más arriba, pero me gustó más este. El que es más rojo. O a ustedes, ¿cuáles les gustó más? ¡Gracias! 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 Bueno, es que los dos tienen lo suyo. Creo que... Me gusta más para este... Lucirlo con esta cara. Y esta a lo mejor lucirlo así. Con esta cara. Algo así los luciré en la incubadora. O así, ¿no? Algo así. Podría lucirlos. Para aprovechar los ángulos de los huevos. Algo así, o hasta así, ¿no? Vamos a ver cómo lucirían con la incubadora. Todavía no la pinto, pero... Vamos a tocar subir un poco el... El triple. Como es la figura de un anciano. Les voy a regalar... Este bono. Este bono. Todavía no relleno lo que son las... Incubadoras. Pero... La idea de tener esos raptores es... Es esta. El rival de la vivienda te lo debe determinar. Algo así es. Es esta. Cambio. Un. Espares. Un. Un. Bueno, tendré que avanzar un poco mi custom, pues ya hermanos no hay más que decir, esta es la figura de John Hammond, pero yo prácticamente compré este viejito para comprar los huevitos y lo que vendría siendo el bastón. La verdad es que pienso que este bastón grande, creo que se lo voy a dejar a este John Hammond, siento que le va mejor. Siento que luce más. ¿Cómo lo veo? Realmente luce más que este. Bueno hermanos, pues ese es el avance. Ya tenemos los raptores, ya nada más falta pintar esto para que se vea como metálico. Y lo mejor me voy a tratar un poquito más es en hacer el mecanismo de que sube y baja esta cosa, porque la idea es que esta cosa esté así, para que se vean los raptores arriba. Para que se vean los raptores mejor y el domo este se vea un poquito más arriba y pueda bajar. Pero igual así ya se veía bien, ¿no? Pero bueno, trataré que se vea un poco más sofisticada. Pues esto es el video de la revisión de John Hammond. Por mi parte sería todo amigos. Chao. Bye. Chau. Chau.